¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal del FedeWolf Para los que lo pidieron, para los que lo comentaron, se hizo realidad El día de hoy te vamos a contar la historia en un video de Piratas del Caribe FedeLobo, pero ¿por qué el video tan largo? No manches, dura una hora, no seas así Les juro, se los prometo que traté de resumirlo lo más que pude Pero estas películas tienen demasiada información y así quedó Ahora sí que como dijera el filósofo Y al que no le gusta, que se joda Que comience el video ahora, sí, sí, por favor hermanito, púchale play Oh, vi una vez una niña llamada Elizabeth, que junto a su padre, el gobernador Swan Andan pasándola muy a gusto en un barco de la marina dirigido por el capitán Norrington ¡Mocos! A los pocos minutos se encuentran con un barco completamente incendiado Y también encuentran a un sobreviviente, un niño llamado Will Turner Que tiene un medallón pirata en el cuello Elizabeth esconde la monedita porque no vayan a descubrir que este niño es un pirata Y lo ejecuten o algo así ¿Quién es este niño? ¿Y qué significa el medallón? Así inicia esta historia, métele la intro El tiempo pasa y Elizabeth ya es adulta, el gobernador envejeció Y el capitán Norrington no envejeció, pero sí es canoso Mientras que Will Turner se convierte en herrero y le brillan los ojitos cada vez que ve a Elizabeth El gobernador le compra a su hija un vestido extremadamente apretado Para que juntos vayan a la ceremonia donde Norrington será ascendido a Comodoro Y es que al parecer este señor quiere pedirle matrimonio ¿Cuánta edad se llevarán estos dos? Si cuando inició la historia el Norrington ya era capitán y Elizabeth una niña, yo no sé Bueno, pero no importa, porque ahora conocemos al verdadero protagonista de esta historia Jack Sparrow Johnny Depp, no me estés excitando así, eh Advertencia número 1 El Jack Sparrow es un pirata bastante extraño Que llegó en un barquito que apenas alcanzó a llegar Y tiene movimientos muy random Parece que está borracho, pero no lo está Nuestro héroe se dispone a robar un barco de la marina Pero en eso las cosas se complican porque Comodoro ya se le andaba declarándola a Elizabeth Y por el corset tan apretado que trae, le cuesta respirar y se desmaya cayendo al mar De puro milagro no cayó en una piedra Y de puro milagro Jack Sparrow la vio caer La rescata y la lleva al muelle Lo malo es que estos tipos en vez de agradecerle deciden ejecutarlo Porque descubren que Jack es un pirata Y los piratas aquí son malos, son del diablo Oh, pero este cabrón es muy mañoso Y toma a Elizabeth de rehén Recuperando sus cosas y escapando Vuelo que vuelo, corro que corro, escapo que escapo Jack se va a esconder a la herrería de Will Turner Que no es nada tonto y lo descubre Entonces pelean que pelean Hasta que el patrón de Will se despertó Y noqueó al pobrecito de Johnny Depp Que es llevado a un calabozo Y todos felices, todos contentos Oh, pero pronto las cosas se van a poner interesantes Porque esa misma noche llega a la ciudad El barco más temido y legendario de esta historia El Perla Negra Que se dice está habitado por almas en pena Y es liderado por un capitán más diabólico que el mismísimo Mephisto ¿Y por qué los piratas llegaron con tanto caos y tanta destrucción A una isla tan pacífica? Pues fíjate que te cuento que el medallón que tiene Elizabeth Al tener contacto con el mar Activó una especie de señal Que llamó al Perla Negra Y por alguna razón están buscando este medallón Los piratas encuentran a Elizabeth matando a todos a su paso Y cuando ya iban a capturarla Ella exige algo llamado Pony Que significa parlamento pues Esto en el código de los piratas Significa que cualquier prisionero puede negociar Hablar con el capitán Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Elizabeth es llevada al Perla Negra Donde conocemos al capitán Barbosa Un viejo gediondo con un chango en el hombro Muestra mucho interés en el medallón Elizabeth acepta intercambiarlo Pero con la única condición de dejar la isla en paz Los piratas se retiran Pero se llevan a Elizabeth Esto no parece tener tanta importancia Pero en realidad los piratas se la llevaron Cuando escucharon su nombre Elizabeth mintió Utilizando el apellido de William Para proteger su identidad y la de su padre Lo que no sabe es que estos piratas Están más interesados en el apellido Turner De lo que imaginamos Pero a eso vamos más adelante Mientras tanto Will El verdadero Turner Intenta convencer a Comodoro De buscar a su amada Pero este tipo es bien mamón Y no acepta los consejos de un herrero No se preocupen Un par de soldados de la marina Hablaron antes con Jack Sparrow Y como este mencionó el Perla Negra Will se lanza a buscarlo Y lo libera Ya que al parecer este sabe mucho Sobre el barco ese Orlando Bloom y Johnny Depp En la misma toma Misma aventura Advertencia número 2 No estén calentando Nuestros héroes se roban Uno de los barcos de la marina Llamado Interceptor Caminando debajo del mar Usando un barquito Y luego confundiendo a la marina Después se lanzan A la isla de Tortuga Donde todo es fiesta Y donde Jack recibe Algunas cachetadas Aquí se reencuentra Con un compa suyo Llamado Gibbs Que al inicio de esta historia Era parte de la marina Pero ahora es pirata Gracias a este hombre Jack y Will Consiguen una tripulación Conformada por varios hombres extraños Y una mujer Que se parece mucho a la Gamora Ahora si Con nuevos amiguitos Nuestros héroes se disponen A seguir al Perla Negra Con una brújula mágica Que tire Jack Brújula de la que te vamos a hablar Después Bien, bien, bien Buena onda Pues ni tanto Porque Elizabeth La está sufriendo En el Perla Negra Pronto es mandada a llamar Por Barbosa Que le va a contar Por el que está buscando Los medallones Fíjate que te cuento Que esta cosa Es de oro azteca Y hay 882 piezas en total Monedas que le fueron pagadas Al mismísimo Cortés Para detener la masacre En América Pero Cortés quería más y más Así que los dioses Maldijeron el oro Haciendo que cualquier mortal Que saque una sola moneda Del cofre Terminará maldito Serás inmortal Pero a la vez La comida no te quitará el hambre La bebida no te quitará la sed Y sufrirás por la eternidad Para romper con esta maldición Los piratas deben recuperar Las 882 monedas Y hacer un sacrificio De su sangre La única sangre que les falta Es la de un Turner Porque el padre de William Bill Turner Pertenecía a la tripulación Del Perla Negra Y mira como es el destino Que ahora los piratas Creen que Elizabeth Es la pieza que les falta Nuestra luchona mujer No cree en estas tonteras De fantasmas Pero pronto se va a ir para atrás Cuando al intentar escapar Ve a toda la tripulación Convertida en esqueletos Cuando a esta gente Le pega la luz de la luna Vemos su verdadera apariencia No tengan miedo Porque para cuando los piratas Llegan a la cueva Donde tienen el tesoro Jack y Will Ya llegaron también Y ven al Barbosa Usando la sangre de Elizabeth Para romper la maldición Pero como ya sabemos Esta mujer Pues no es una Turner Así que la maldición No se rompe Jaja Piratas Lerdos Estúpido Los piratas se emperran Y Will traiciona a Jack Porque desconfía de él No más por ser pirata Se las arregla Para sacar a su ruca de ahí Y luego tienen un momento Bien romántico Mientras tanto El Jack es descubierto Por Barbosa Y lo encierran En esta jaula Para este momento También nos enteramos De varios datos importantes Por ejemplo Que Jack Sparrow Era el verdadero capitán Del Perla Negra Pero un día Barbosa Y su tripulación Armaron un motín Y dejaron al pobre Johnny Depp En una isla Con tan solo una pistola Y una bala Para suicidarse Bala que está guardando Nuestro héroe Para vengarse Segundo dato El padre de Will Turner También era parte Del Perla Negra Y cuando se enteró De lo que le hicieron a Jack Fue el único que se opuso Lo que hizo que Barbosa Y los demás Lo tiraran al fondo del mar Pero bueno El Perla Negra Alcanza al Interceptor Y comienza la batalla naval Disparo que disparo Cañonazo que cañonazo Salto que salto Los piratas vencen Y Will Ahora que sabe la verdad Los amenaza con matarse Si es que no liberan A su amada Una vez más Los piratas demuestran Que son bien mañosos Porque se aceptan Liberar a su ruca Pero la dejan Abandonada Junto a Jack En la misma isla Donde lo dejaron Hace años En lo que ellos Vuelven a la cueva Para ahora sí Ahora sí Ahora sí Romper su maldición No se preocupen Que Jack saca de la isla Un par de botellitas de Ron Revelando que escapó Desde este lugar Gracias a traficantes de alcohol Entonces se arma una pedita Y por la mañana Elizabeth usa el Ron Para crear señales de humo Y mira como es la suerte Cuando el guión está de tu lado Porque la llamarada Es encontrada Por Norrington Y el gobernador Swan Así nuestros héroes Son rescatados Bien, bien, bien Buena onda Paz ni tanto Porque Norrington Otra vez Quiere ejecutar al Jack Y hacen caso omiso Cuando Elizabeth Les dice que vayan A salvar a Will Entonces para convencerlo Nuestra luchona mujer Le dice a Norrington Que aceptará Casarse con él Pero que quiere Como regalo de bodas Ir por Will Excelente Todo está saliendo Muy bien Una vez más Todos se reúnen En la chingada cueva Otra vez Y Jack Sparrow Convence a Norrington De ir a negociar Con los piratas primero Para que estos salgan De su escondite Y así la marina Pueda balasearlos Pero en realidad Lo que hace Jack Es contarle todo A Barbossa Y hacer un trato Con él Diciéndole que Podrá quedarse Con el barco De la marina Y él con el perla negra Aquí viene la parte Más épica De la película Porque los piratas Si salen de su escondite Pero salen caminando Por debajo del agua Eso sí Que es otra onda Mientras los piratas Comienzan a masacrar A la marina Jack se queda con Will y Barbossa Y Mocos Al final se revela Salvando a Will Y comenzando así Los guamazos Con espadas A este vato Yo lo voy a machetear Más vale que te calmes Mocos Todo es un desmadre Y para acabarla de joder Jack Sparrow Fue vencido No se preocupen No recibe daño Porque momentos antes Sacó del cofre Una moneda de oro Sin que nadie se diera cuenta Ganándose también La maldición Peleo que peleo Esquivo que esquivo Al último minuto Will se corta la mano Y deja en el cofre La última moneda de oro Al mismo tiempo Que Jack Le mete un tiro A Barbossa Completando Su venganza Los piratas del perla negra Ahora son mortales Y se rinden Mientras Jack Se quedó sin barco Porque Gibbs Y los demás Se llevaron ya El perla negra Una vez más Comodoro Nos demuestra Que es un hijo De la ñonga Porque se llevan A Jack de vuelta A su isla Para ejecutarlo Pero no ni mercas Dice Orlando Bloom Que le confiesa Su amor a Elizabeth Y luego rescata a Jack Juntos pelean Contra la marina Echándose maromas Y espadazos Miren como corren Miren Pero los esfuerzos Son en vano Porque al final Son acorralados No se preocupen Otra vez La Elizabeth Los defiende Y al descubrir Que su prometida Ama a otro hombre El Norrington Se da por vencido Y los deja ir a todos Elizabeth y Will Por fin se besan Mientras Jack Se reúne con el perla negra Que vinieron a buscarlo Para que por fin Vuelva a ser El capitán de su barco Oh si es cierto En una escena post créditos Vemos al changuito Que iba siempre con Barbosa Se roba una de las monedas aztecas Y se gana una vez más La maldición Jaja Changuito desmadroso Así termina la primera película Fin La saga continúa En Piratas del Caribe El cofre de la muerte Will y Elizabeth Se van a casar Pero la boda Es interrumpida Por este tipo llamado Cottle Beckett Que es el presidente De la compañía británica De las indias orientales Y viene a llevarse a los novios Por haber liberado A Jack Sparrow De hecho Al Norrington Lo despidieron Y ahora anda como vagabundo Por ahí Pero de eso Te vamos a hablar Más adelante ¿Ok? Claro Para perdonarlos a todos El Cottle Les sugiere a Will Un trato Ir por Jack Sparrow Y conseguir su brújula Esa que vimos En la primera película Y que ahora sabemos Es especial Porque siempre señala Lo que más desea Su portador Es decir Que si la tomas En tus manos Y deseas un Xbox O un Play 5 La brujulita Va a señalar Su ubicación Nuestro héroe Se lanza a buscar A Jack Sparrow Que una vez más Hace una entrada épica Jack acaba de conseguir Lo que parece ser Un papel Con el diagrama De una llave Y por lo mismo Su tripulación Está algo incómoda Porque desde hace algún tiempo No han saqueado Ni robado nada Pero Jack está muy ocupado Para preocuparse Por piratas Con hambre Porque esa misma noche Se encuentra con Bill Turner El padre De Will Uy Mi suegro Si 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 el suegro Vea Oye Pero una pregunta Que en el Bill Turner Ya estaba muerto Explícame el por qué De este gran misterio Del suegro Por qué sigue vivo Fíjate que te cuento Que resulta Que después de que La tripulación Del perla negra Lo lanzó al fondo del mar Bill fue encontrado Por un capitán maldito Llamado David Jones Que le ofreció Un trato Para salvarlo A cambio De servirle Por 100 años El que también Hizo un trato Con Jones Es Jack Sparrow El capitán maldito Sacó el perla negra Del fondo del mar Y le ofreció a Jack Ser su capitán Por 13 años A cambio también De 100 años De servicio Ya pasaron Los 13 años Y si Jack no se reporta David Jones Soltará a una criatura Conocida como El Kraken Que seguirá su rastro Y destruirá Al perla negra Y David Jones No se anda Con chingaderas Mire lo que le pasó A un barquito Solo porque el sombrero Del Johnny Depp Fue a dar ahí La única salvación De Jack Es quedarse En tierra firme Para que el Kraken No pueda hacerle daño Y también porque Jones solo puede Pisar tierra Cada 10 años Así que nuestro héroe Se lanza a la primera Isla que encuentra Pero para su mala suerte En este lugar Se encuentra una tribu Caníbal Que cree que el Sparrow Es un dios Matan a varios De sus tripulantes Y con sus huesos Arman jaulas Además su plan es Comerse al mismo Jack Creyendo que sus poderes divinos Vivirán en ellos Ahora si que como dije En una mujer muy sabia Creencia de gente pendeja Will papacito Turner Que todo este tiempo Ha venido rastreando a Jack También llega a la isla Y Mocos También fue capturado Los que también Llegaron a este lugar Fueron Pintel Y Raggetti Ex miembros del Perla Negra Que en la primera película También estuvieron malditos Y ahora se las arreglaron Para escapar de la cárcel Con un perrito Encontrando de pura casualidad El Perla Negra En la misma La mismita isla En fin Todos están reunidos En el mismo lugar Y todos tratarán de escapar A su modo Will y los piratas Balanceándose Y cayendo a un río Jack ya iba a ser cocinado Pero saltó Y corrió Y luego volvió a saltar Todos se reúnen En el Perla Negra Y gracias a que Pintel Y Raggetti Andaban zarpando Para robárselo Todos logran escapar A tiempo Incluyendo Jack Que venía corriendo De los caníbales Creando así un momento memorable Y miles de memes Ya salvo nuestros héroes Se lanzan a una nueva isla Para contactar con una bruja Llamada Tía Dalma Que les cuenta la razón Por la que David Jones Está maldito ¿Quieren saber la historia? ¿Quieren saberla o no? No será mucha molestia Para nada profesor jirafales A usted lo que pida Fíjate que te cuento Que David Jones Estaba perdidamente enamorado Lo malo es que la mujer De la que se enamoró Era bastante complicada Jones nunca dejó de quererla Y como sufría mucho de amor Decidió arrancarse el corazón Y encerrarlo en un cofre El cofre de la muerte El diagrama de la llave Que tiene Jack Es la llave de ese cofre Que nadie sabe ¿Dónde está? Justa mucha complicación Dicen nuestros héroes Pero ahora tienen un plan Y con la ayuda de la bruja Encuentran la localización Del holandés Que ahora está destruido ¡Ah sí! La Dalma también le dio a Jack Un tarro lleno de arena Para que el Kraken No lo encuentre Pero bueno De regreso al presente Jack manda a Will A que investigue Los restos del holandés ¡Oh! Pero este barco en ruinas No es el holandés No, no, no El verdadero sale De las profundidades del mar ¡Yo soy el holandés volante! No, no Ese es otro Este es el volandés errante Liderado por David Jones Que tiene cara de pulpo Y una barba Con mucho mejor CGI Que toda la cuarta fase Completa de Marvel El villano Viene acompañado De su tripulación De gente marisco Con cabezas de tiburón Y conchas en la cara Mira nomás Como es Jack Sparrow Demañoso Porque la verdadera razón De haber mandado A Orlando Bloom Solito Fue para intercambiar Su vida por la de él ¡Oh! Pero el plan le sale mal Ya que el capitán pulpo No está de acuerdo Con la transacción Ya que para él La vida de Jack Vale mucho más Que solo un alma Así que le pone Una misión Jack Sparrow Deberá de conseguir 100 almas Para él En 3 días Si es que quiere Quedar libre ¡Uta! Mucha complicación Otra vez Dice el Jack Que se regresa a Tortuga Una vez más A reclutar gente Que emocionados Por pertenecer Al Perla Negra Se van alistando Sin saber que este cabrón Va a entregarlos A Davy Jones Ese Jack Es un hijo de la ñonga Pero está hermoso Hermoso el hombre Y por eso lo amamos Aquí reaparece Nada más Y nada menos Que Norrington Que como ya sabíamos Perdió su puesto Como Comodoro Y ahora se volvió Alcohólico Y anda vagabundeando Norrington Quiere matar a Jack Sparrow Y aquí se arma el borlote Los disparos Y las mentadas de madre La que también aparece Es la misma Elizabeth ¿Cómo llegó hasta acá? Déjame te chismeo Su padre Trató de sacarla De prisión Con sus contactos Pero al final También fue detenido Por el Cutler El esfuerzo del padre No fue en vano Porque Elizabeth Se logró esconder Y al final Contactó con el Cutler Que le contó Sobre su trato con Will Jack Sparrow Y la brújula Por eso Elizabeth Salió al rescate De su amado Infiltrándose en este barco pirata Haciéndoles creer A sus tripulantes Que el espíritu De un fantasma Poseyó un vestido Y quiso ir a Tortuga Jaja Que mundo En fin Nuestros héroes Se reúnen todos En Perla Negra Incluido Norrington Que al final Ya se calmó Y también decide Trabajar para Jack El nuevo plan De nuestro héroe Es contarle Toda la historia De David Jones A Elizabeth Sobre la llave Y sobre el cofre Y luego le cede Su brújula Que como ya te dije Señala lo que más Desea su portador Y como lo que más Desea Elizabeth Es salvar a su amado Seguro la brújula Los va a guiar a todos Al cofre de la muerte Digo No es el mejor plan Pero es lo único Que tienen Y mientras tanto Orlando Bloom El Orlando Ha comenzado a trabajar Para el holandés Errante Y de pura casualidad Se encuentra cara a cara Con su padre Que de la impresión Deja caer un cañón David Jones Se emperra Y obliga al pobre debil A darle de latigazos A su chamaquito Pego que te pego Aguanto que me aguanto Padre e hijo Hacen las paces Y hablan con un esclavo marisco Que les confirma La existencia de la llave Y el cofre de la muerte Y también les confirma Que la esclavitud De David Jones Es eterna A pesar de que él miente Sobre que serán Solo 100 años Entonces Will Se arma de valor Y reta al calamardo A un juego de pirata De dados Donde apuesta su alma Por la eternidad A cambio de la llave Del cofre de la muerte Como Jones Es muy pirata No puede resistirse A la tentación Y así revela Que la llave Siempre la trae Debajo de su barba Aunque su papá Intentó ayudarlo Will pierde Pero eso no importa Porque al final No firmó Ningún contrato Y técnicamente No tiene por qué Seguir en el barco Así que se roba la llave Y con la ayuda De su padre Escapa logrando llegar A otro barquito Que es el mismo Que Elizabeth manipuló Con su vestido fantasma Ya lo saben amigos Aunque te amenacen Y te traten De intimidar Si no has firmado nada No te pueden hacer nada Eh Decimos todos Vivan los contratos No firmados Viva el sistema judicial Oh Pero David Jones No se anda con mamadas Porque descubre Que Will se escapó Y ataca Con el mismísimo kraken Al pobre barco Donde Orlando Bloom Se fue a meter Comienza el caos Comienza la destrucción Todos mueren Menos Will Que una vez más Se las arregló Para escapar Y volverse a infiltrar De regreso En el holandés Mientras que David Jones Nervioso Porque ya no tiene la llave Decide ir por el cofre De la muerte Que está enterrado En una isla Llamada Cruces Donde todos Los protagonistas Se vuelven a encontrar Ya que el plan De Jack Y la brújula Si funcionó Miren como se ve San Will Y él Y el Elizabeth Pobrecito Del Norrington Le tocó ver A la mujer que admira Con el herrero Pobrecito si o no En fin Nuestros héroes Desentierran el cofre De la muerte Y con la llave Que tiene Will Lo abren Pero aquí las cosas Se van a complicar Porque todos tienen Un plan diferente Para el corazón De calamardo Jack quiere usarlo Para chantajearlo Y que lo libere De su trato Will quiere rescatar A su padre Mientras que Norrington Se revela también Porque quiere llevar El corazón con la marina Para recuperar su puesto Peleo que peleo Empujo que te empujo Elizabeth se cabrea Porque estos se pusieron A pelear En un momento Tan decisivo Mientras que al mismo tiempo Pintel y Raggetti Se llevan el chingado Cofre para venderlo Oh si es cierto David Jones También llegó a la isla Y su tripulación Está lista para atacar Ja ja Pero que desmadre Pongan musiquita Para ver los guamazos Ruedo que ruedo Navajeo que navajeo Escapo que escapó Jack logra quedarse Con la llave Saca el corazón del cofre Y lo esconde En su tarro de arena Lo malo es que Lo dejó tumbado por ahí Y Norrington Se dio cuenta del engaño Y que se lleva el corazón Luego les hace creer A Will y Elizabeth Que él se va a sacrificar Quedándose en la isla Con el cofre Para distraer A los soldados mariscos Pero la verdad Es que se escapa Y se regresa directito Con Kotler Para entregarle El corazón a la marina Mientras tanto El calamardo Recupera el cofre Sin saber que su corazón Ya se le fue Y entonces ataca Con todo lo que tiene Al perla negra Incluido el kraken Pobre Jack Sparrow Ya se disponía A negociar con este tipo Pero se recontra Cagó al Descubrir Que el corazón No está por ningún lado Entonces hace Lo que todo capitán De su barco haría Escapar Will le ordena A todos Que armen una bomba Enorme Con la pólvora Y el ron Que queda Porque él ya vio Como ataca el kraken Y sabe que explotar Una bomba A último minuto Es la mejor opción Lo malo es que El chingado monstruo Nomás no se deja Y las cosas Se complican demasiado Para Will y Elizabeth Que por más que lo intentan No pueden detonar Pero esto era una trampa Una trampa Maldita Lo que en verdad Quería Elizabeth Era distraer a Jack Poniéndole unas esposas Para atarlo al barco Ya que el kraken No busca ni a su tripulación Ni al perla negra El kraken Lo quiere a él Will y los demás Se van en el último bote Salvavidas Mientras el capitán Se libera a último minuto Y decide encarar al kraken Con solo Una espada Miren el tamaño De esos huevos Todo el mundo Se regresa con tía Dalma Y llora la pérdida De Johnny Depp Hasta la Elizabeth Toda hipócrita Está triste Al mismo tiempo Norrington Entrega el corazón A la marina Y Calamardo se emperra Al descubrir el cofre vacío Es en este momento Cuando la tía Les pregunta a nuestros héroes Si están dispuestos A recuperar A su capitán El Jack Sparrow Yendo por él Hasta el fin del mundo Entonces la tía Les propone Que para ir al fin del mundo Necesitarán de un capitán Que conozca Sobre los peligros De este lugar Y ese capitán Es nada más Y nada menos Que Así es Jorge tiene razón Esto es cine La trilogía Concluye En piratas En piratas Del caribe Hasta el fin Del mundo Cutler Beckett Usó el corazón De Davy Jones Para chantajearlo Y ahora el Calamardo Trabaja para él Obligándolo también Hasta matar al Kraken Mírelo pobrecito Ahí muerto La compañía británica La compañía británica de las indias orientales Está masacrando a los piratas Con la ayuda del Calamardo Y es por eso Que los nueve señores piratas Tienen planes de reunirse En algo conocido Como la corte de la hermandad Para decidir Qué es lo que van a hacer Uno de estos piratas Es nada más Y nada menos Que Barbosa Y el otro Jack Sparrow Que como ya sabemos Está muerto Y su cuerpo Y alma Están encerrados En los dominios De Davy Jones El fin del mundo Que es una especie De limbo infinito Donde nuestro héroe Ya anda algo trastornado Y se la pasa hablando Con varias versiones De él mismo Varios Jenny Debs Lo han logrado Me han encendido No, no, no Es que una es caliente Y le traen eso No Mientras tanto Nuestros héroes Ahora acompañados de Barbosa Que fue resucitado Por la tía Dalma Visitan a uno De los nueve señores piratas Saofeng Para conseguir Las cartas de navegación Que son algo así Como un mapa Que muestra Como llegar a lugares legendarios Como por ejemplo El fin del mundo Lo malo es que el Sao Está bien emperrado Porque un día antes Will Turner Intentó robarle las cartas Y ahora quiere matarlos A todos En eso andan Diciéndose sus cosas Y que tú estás pelón Y tu viejo Cuando mocos Llegan las fuerzas De las indias orientales Y se arman los guamazos No se preocupen Nuestros héroes Logran escapar con un barco Y las cartas de navegación Y momentos después Logran llegar Al mismísimo fin del mundo Uy no Ya se murieron No se preocupen Otra vez Todos sobreviven Ya no tienen barco Pero al menos Llegaron a esta playa misteriosa Donde con la magia De la tía Dalma Unos cangrejitos playeros Se encargan de trasladar A Jack Sparrow Con sus compitas En un inicio Johnny Depp Piensa que está alucinando Pero con el tiempo Se convence De que esta gente Vino al fin del mundo Y confía en ellos Bueno Menos en Elizabeth Porque por su culpa Se murió Y menos en Barbossa Que a huevo Quiere ser el capitán Del Perla Negra Otra vez Todos felices Todos contentos Lo malo es que aún Siguen atrapados En el fin del mundo Y al parecer La salida está escrita En las cartas de navegación Pero nadie entiende Ni madres Por lo que navegan Sin rumbo Viendo en el camino Fantasmas en el mar Y también barquitos Que llevan almas De personas recién fallecidas Elizabeth se va A ir para atrás Porque en una de estas cosas Ve a su padre Descubriendo así Que el Beckett Lo mató Pobrecita Elizabeth Desde que se escapó De la cárcel En la segunda película No volvió a ver A su jefecito Las cosas se complican Porque el Perla Negra Se está quedando sin comida Y para acabarla de joder Tía Dalma les dice Que si no salen Antes de que se ponga el sol Quedarán varados de por vida En este lugar Mientras tanto El Johnny Depp Se pone a leer Y a leer Las cartas de navegación Mientras sigue hablando Con sus personalidades imaginarias Entonces lee algo que dice Arriba es abajo Y el sol cae Y se alza Y ahí concluye Que hay que voltear El barco entero Para que cuando el sol Se oculte en el mar Regresen al mundo real Corro que corro Volteo que volteo Sumerjo que me sumerjo Regreso que regreso Decimos todos Viva los acertijos Viva la piratería Ahora que están a salvo Los piratas deben decidir Que van a hacer Jack quiere esconderse Mientras que Barbosa Quiere luchar contra las fuerzas De las indias Y Bill quiere el perla negra Para salvar a su padre Pues aún no se ha olvidado De que en la segunda película Prometió liberarlo Así que todos se apuntan Con sus armas Y si no fuera porque La pólvora estaba mojada Se matan En fin Los piratas se estacionan En una isla Para tomar agua y comida Donde encuentran los restos Del pobrecito Kraken El descanso No dura nada Porque aparece otra vez El chingado Sao Feng Que se había liado En secreto Con Will Turner Para que le entregara Jack Sparrow Ya que al parecer Lo odia A cambio Will se quedaría Con el perla negra Para salvar a su jefecito Con lo que no contaba Orlando Bloom Es que Sao Se alió con Cutler Beckett Y así la compañía Británica de las indias Reclama a Johnny Depp Para interrogarlo Mientras que el Sao Exige quedarse con Elizabeth Y el Will Pues se quedó sin nada Pinche Will Tan bien que estábamos Y por tu culpa Ya todo se complicó De hecho Desde la primera película Este cabrón Se le ha pasado Traicione Y traicione Al Jack Eres un estúpido Por cierto Porque el Sao Se quiso quedar con Elizabeth Porque piensa Que esta mujer Es la reencarnación De una diosa Llamada Calypso ¿Quién es Calypso? Te estarás preguntando Ufff Que buena pregunta Mira ¿Te acuerdas Que en la segunda película Te conté que David Jones Estaba enamorado De una mujer muy complicada? Pues esa mujer Es nada más Y nada menos Que Calypso La diosa del mar Que le dio la tarea A Jones De llevar las almas De personas Que morían en el mar Al otro mundo Cada 10 años Jones podría pisar Tierra firme Para estar un día Con su mamacita Pero lo malo Es que cuando pasaron Esos 10 años Al carnal pulpo Me lo dejaron plantado Dolido Y enojado David Jones Se arrancó el corazón Y desde entonces Quedó con la apariencia Que tiene ahora Por cierto Es importante aclarar Que aquel que puñale O destruya el corazón De David Jones Pasará a ser El nuevo capitán Del holandés Errante Porque esta nave A fuerzas A fuerzas Debe de tener Un capitán Esta es la historia De David Jones La historia Del holandés Errante Palabra de Dios Te alabamos Señor Ahora si si Regresando con la historia El Sao se llevó a Elizabeth Y le pone que el trajecito Y el sombrerito Ahí andaban con Que que bonita te ves amiga Calisto escogió Un cuerpo bien chulo Hijo de su madre El holandés Errante Ataca con todo Lo que tiene La nave del Sao Y este pobre hombre Se muere Pero antes Le cede su lugar Como capitán A Elizabeth Creyendo que es La diosa del mar Y de esta forma Esta luchona mujer Que antes se desmayaba Por corsets apretados Pasa a ser Uno de los nueve Piratas más importantes Del mundo mundial Muchas felicidades queridita Pero aún no se nos olvida Que por ti se murió El Jack Sparrow Y soporte panzona Así no se usa el soporta Ah no Elizabeth ahora es prisionera Del holandés errante Y ahí se encuentra Con Bill Turner Su suegro Que ya se está olvidando De quien es De hecho se le resetea La memoria Cada cinco minutos Y ni se acuerda De su hijo el Will También volvemos a ver A Norrington Que después de traicionar A nuestros héroes En el cofre de la muerte Recuperó su trabajo Y prestigio Pero comienza A sentirse culpable De lo que hizo Y al final Termina liberando A la pirata No sin antes Darle un besito Y no sin antes Recibir el ataque de Bill Que llega dando navajazos Y termina con la vida De Norrington Hasta pronto Hombre de la marina Te fuiste de este mundo Pero al menos Trataste de enmendar tu error Y mientras tanto Johnny el Dev Johnny pechos parados Dev Es interrogado por el Cutler Y para que lo dejen en paz Le propone un trato Él lo dejará seguirlo A la corte de la hermandad Si es que lo deja ir Jack se regresa a su barco Y después de regañar a Will Por traicionarlos Le cuenta su plan de vida Jack quiere destruir El corazón de Davy Jones Para convertirse en el nuevo Capitán del holandés Una vez que lo logre Liberará al padre del Will Bill Turner Entonces pa' que Orlando Bloom Ya deje de estar chingando Le da su brujulita Lo lanza fuera de su barco Y horas después Es encontrado por Beckett Y Davy Jones Me aburro Tranquilo Mero Ya se van a poner Las cosas interesantes Y es que te vas a ir pa' atrás Cuando te diga que Calypso Nunca fue Elizabeth No, no, no La verdadera Calypso Siempre fue La tía Dalma ¿Qué? ¿Qué? Así es Barbosa la mete a una jaula Y aquí se nos revela Que Davy Jones Fue quien dio la idea De encerrarla En un cuerpo mortal Pero en fin Llega por fin el día De la corte de la hermandad Y los nueve piratas principales Se reúnen Incluido Jack Sparrow E incluida Elizabeth Algunos piratas No quieren guerra Contra la compañía británica De las indias Mientras que Barbosa Sugiere despertar a Calypso Para usarla como arma Así andan peleándose Y nadie se pone de acuerdo Pero en este momento Otra vez Todos se van pa' atrás Cuando es convocado Uno de los piratas Más importantes En la vida de los piratas Y del mundo de los piratas Él es un personaje muy cabrón Muy épico Un pirata muy choncho ¿Gold Roger? ¿El de One Piece? No ¿Sonido pirata? ¿El de Mediometro? Tampoco No, no, no Hablamos de nada más Y nada menos Que del capitán Dick Sparrow Que es nada más Y nada menos Que el padre de Jack Y el guardián Del código pirata Este señor explica Que según las reglas Solo el pirata rey Puede declarar una guerra Pero como la hermandad No tiene actualmente un rey Tendrán que votar por uno Cada pirata vota por él mismo Hasta que llegan con Jack Que vota por Elizabeth ¿Por qué? Yo no sé Pero ahora como nueva reina pirata La Elizabeth manda a todos a la guerra Alerta de spoiler Nadie de estos piratas va a luchar Todos se ponen en posición Y llegan a la batalla Pero nadie va a hacer nada A excepción de los protagonistas Jaja Son tonteras Pero bueno Igual se va a poner buena en la película Quédese usted otro ratito Vaya por la botana Mira Se va a poner bien chingón Más tarde Al lugar llega Davy Jones Y Cutler Guiados por Will Que gracias a la brújula de Jack Pudieron encontrarlos Ahí son recibidos Por Barbossa Elizabeth y Jack Que es intercambiado por Will Esto realmente es un plan De nuestros héroes Pues la misión De Johnny Depp Será la de encontrar El corazón de Jones Y destruirlo Y ahora está resguardado De vuelta En este barco Ya sé que estoy diciendo Un chingo de historia Pero les juro Que lo estoy resumiendo Lo mejor que puedo Si no el video Nos va a durar Tres horas Bueno les sigo Todos los piratas Se reúnen Para confrontar A la compañía británica De las indias Y se van para atrás Al ver una armada De decenas Y decenas De barcos Entonces Barbossa Manda a traer A la tía Dalma Y comienza el ritual Para despertarla Que consiste en quemar Algunas pertenencias Personales De los nueve piratas Calypso comienza A despertar Y pareciera Que más o menos Iba a ayudar Pero se emperra Al saber que su amado El David Jones Fue el responsable De que la encerraran En un cuerpo humano Así que crece Que crece Y luego se transforma En cangrejitos Que provocan Un remolino En el mar Remolino En el que quedan Atrapados El perla negra Y el dolandés Errante Jack escapa De su prisión Con la ayuda De sus amigos imaginarios Recupera el cofre De la muerte Y sale A la batalla Anaval Comenzando así Los guamazos finales En la batalla Will y Elizabeth Se casan Con la bendición De Barbosa Mientras que Jack y Jones Pelean que pelean Johnny Nalgas macistas Depp Logra abrir El cofre De la muerte Y ahora Con el corazón En sus manos Está listo Para terminar Con el calamar Hijo de su madre Otra vez Este cabrón Es bien mañoso Y al último segundo Apuñala a Will En este momento Bill por fin Recuerda a su hijo Y comienza a luchar Contra su capitán Es en este momento Cuando Jack Toma una decisión Y ayuda a que El moribundo de Will Sea el que apuñale El corazón Terminando de una vez Y para siempre Con la vida Del carnal pulpo El holandés Errante Se hunde Mientras sus tripulantes Preparan a Will Como su nuevo capitán Es decir Le van a quitar el corazón Y lo van a poner En el cofre Jack Elizabeth Y el monito Inmortalece Escapan en un paracaídas Improvisado Y vuelven Al perla negra Mientras el chingado Kotler Se prepara Para atacar Con toda la armada británica A los piratas Que no han hecho Ni madres Nomás han estado Ahí observando todo Se los dije o no Oh Pero el chaparrito Se va a ir para atrás Porque en eso Emerge el holandés Errante Y pensando que David Jones Sobrevivió Se pone bien contento Pero la realidad Es que el nuevo capitán Es Will Y junto al perla negra Bombardean el barco enemigo Acabando por fin Con la vida De este cabrón Eso te pasa por zorra Así es Viejo zorra Como el chaparrito Se les murió La campaña británica huye Los piratas festejan Y los tripulantes Del holandés Errante Son libres de la maldición Bill le dice a su hijo Que siempre lo va a seguir Y todos felices Todos contentos Todos menos Elizabeth Y el Will Que saben que ya no Podrán estar juntos Ya que la maldición Dicta que el capitán De este barco Solo podrá pisar tierra Cada 10 años No se preocupen Nuestro héroe aprovecha Bien el día Y se queda a solas Con su ruca En una islita Para hacer el delicioso Al final Barbosa Una vez más Le roba el perla negra Jack Y se dispone a usar Las cartas de navegación Para buscar algo llamado La fuente de la juventud Pero para perra Perra y media Porque si Jack se quedó Sin su barco Pero antes de irse Se robó las cartas Perra Jaja Jack desmadroso Oh si es cierto En una escena Post créditos Vemos a Will Regresar a tierra Después de 10 años Donde su ruca Elisabeth Lo está esperando Acompañada de su hijo Así acaba esta tercera parte Fin La saga continúa En Piratas del Caribe Navegando en aguas misteriosas Jack Sparrow Se lanza a Londres Porque al parecer Un impostor Anda por ahí Usando su nombre En el camino Rescata a Gibbs De ser ejecutado Pero el esfuerzo Es en vano Porque vuelven A ser capturados Jack entonces Entonces es presentado Ante el rey Jorge Segundo Que si se te hace conocido Es porque en otro universo Era el tío de Harry Potter Yo lo vi Jorjito quiere enviar A nuestro héroe A una expedición Para encontrar La fuente de la juventud Fuente que también Están buscando Los españoles Oh Pero Sparrow No irá solo No 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 Porque el rey Lo manda Con uno de sus Nuevos empleados Barbosa Que ahora anda Sin una pierna Y está bañado Y perfumado Y el perla negra Pues Barbosa Lo perdió Y Jack se cabrea Y nosotros Nos cabreamos también Pero bueno Eso no es tan importante Porque Jack aprovecha Una distracción Y que se escapa Saltando por aquí Saltando por allá Corriendo por aquí Corriendo por allá Mocos Una vez más La suerte le sonría A Johnny Depp Porque su padre Aparece de la nada Y lo salva De ser capturado Otra vez Luego se van Por unos chupitos Donde Tig Le explica que para Encontrar la fuente De la juventud Necesitará de dos cálices Y luego Como si fuera el Batman Que se desaparece Pero no hay tiempo Para pensar en papás Que se fueron por cigarros Porque en este mismo bar Jack encuentra por fin A su impostor Que es nada más Y nada menos Que Penélope Cruz Un viejo amor de Jack Que después de darle Un besito Lo duerme Al despertar Nuestro héroe descubre Que esta mujer Es la hija del pirata Barba Negra Angélica está buscando También la fuente De la juventud Porque una profecía Dice que su padre Será asesinado Por un hombre Con pata de palo Barba Negra Es muy místico Y aparte de tener Poderes vudús También puede hacer Que los barcos Se hagan chiquitos Para coleccionarlos Miren Ahí tiene el perla negra Con todo Y changuito Y changuito inmortal También tiene una espada Conocida como la hoja tritón Que usa para controlar Todo lo que haya En su barco Mientras tanto El Gips Quema las cartas La película Yo no sé ¿Cómo le hizo Para memorizar Entonces tanta información Acertijos Rompecabezas Nomás en un ratito Yo tampoco sé A mí no me pregunten Nomás resumo cosas Después de algunos inconvenientes Donde Barba Negra Pica un muñeco vudú Del Jack Angélica nos explica Cómo funciona La fuente de la juventud Básicamente Tienen que usar Dos cálices Que pertenecieron Al español Juan Ponce de León En la primera copa Se debe de almacenar Una lágrima de sirena Y el que beba De la segunda Cederá sus años de vida Es decir Que realmente Esta cosa No da juventud eterna Solo pospone la muerte Así que si alguien Te mete un balazo O un hombre Con pata de palo Te apuñala Igual te vas a morir Nuestros protagonistas Se lanzan A buscar a las sirenas Una de ellas Se parece mucho A Amanda Seyfried Que se lleva a este compita Y que se lo tasajea Acá las cosas Se van a complicar Porque al lugar Llegan como otras Cien De estas sirenas Uy que miedo No tengan miedo Porque Jack Sparrow Provoca algunas explosiones Y así logran capturar Una sirenita Eh Decimos totos Viva la playa Viva Ariel Todos los personajes Importantes Llegan a la isla De la eterna juventud Y Barbosa Pierde su barco Por las sirenas también Avanzo que avanzo Exploro que exploro Barba Negra Obliga a Jack A saltar desde este acantilado Primero amenazando Con dispararle a su hija Y luego haciendo un juego De ruleta Con pistolas Jack se lanza al vacío Y ahora continúa Su camino solo Aquí Barba Negra Si demostró ser idiota Porque cual era su plan Esperar a que Jack obedeciera después Jaja Pirata estúpido Pues bueno Jack encuentra por fin La fuente esa Y ahí se reencuentra Con Barbosa Juntos buscan los dos calis Pero se dan cuenta De que los españoles Llegaron primero No se preocupen Gracias a un mapa misterioso Encuentran su guarida Y como Jack es muy mañoso Se lo roba Sin que nadie se entere Primero una Y luego otra Mocos El esfuerzo No sirvió de nada Otra vez Porque se encuentran Con varios soldados españoles Que los atan A unos árboles Es en este momento Donde Barbosa Nos cuenta Que perdió el Perla Negra Cuando Barba Negra Lo atacó Usando su espada Para atraparlo Con una cuerda En la pierna Barbosa pudo escapar Cortándose la pierna Y desde entonces Quedó cojito Oigan una pregunta ¿No era más fácil Que el Barbosa Cortara la soga En la cuerda Pues en vez De su pierna? No creo Mientras tanto Barba Negra Trata de robarle A la sirena Una de sus lágrimas Y mira como es el destino Que esta morrita Se ha encariñado Con este tipo guapo Llamado Phillip Entonces el pirata Le hace creer Que lo mata Para ver si de tristeza La mujer llora Pero no pasa nada Donde si soltó la lágrima Es cuando descubre Que Phillip Nunca se murió Listo Ahí está la lágrima Excelente Todo está saliendo Muy bien Jack Que es bien cabrón Usa sus poderes De protagonista Para subir por una palmera Y liberarse Luego como Spiderman Vuela por aquí Y vuela por allá Y pum Se roba los cálices Les digo que Él es bien cabrón Una vez reunido Con Barba Negra Se meten a una cueva Donde descubren Un portal de agua Y ahora si Ahora si Ahora si Encuentran la chingada Fuente de la juventud Oh Pero aquí las cosas Se van a ir A la ñonga Porque llega Los chingados Españoles A reventarlos A todos Y a todo Porque de la nada Decidieron Que todo esto De la fuente Era del diablo Así que destruyen Todo lugar Y sobre todo Los cálices Me cago en la puta ¿Por qué Barba Negra No usó sus poderes Vodú Ni su espada mágica? Yo no sé Los españoles Se van después De hacer su desmadrito Y aprovechando Que Barba Negra Le está mentando Su madre a un español Barbosa usa Una navaja envenenada Y luego Huevos Lo apuñala Para vengarse Entonces Penélope Cruz Hace la idiotez Más grande De toda esta historia Trata de ayudar A su papacito Pero también Se corta Con la hoja envenenada Por lo que Padre e hija Ya se van a morir No se preocupen Para salvar esta situación Llega la sirena Que le devuelve a Jack Los cálices Con una de sus lágrimas Y luego nuestro héroe Se la da a los heridos La Angélica Quiere cederle a su padre Sus años de vida Pero al final Jack Sparrow Cambió el orden De estas cosas Por lo que Barba Negra Es el que termina muriendo La sirena Se liga al Phillip Y se lo lleva Al fondo del mar Donde yo creo Que ya se ahogó Jack Sparrow Deja abandonada La Angélica En la misma isla En la que él fue Abandonado Hace ya muchos años Y ahora junto a Gives Se proponen a buscar Alguna manera De recuperar El Perla Negra Barbosa vuelve a ser pirata Y todos felices Todos contentos Oh si cierto En una escena Post créditos Los Angélica Encuentra un muñeco Voodoo Del Jack No se preocupen Esta historia Nunca va a llegar A nada Y que paso Con Will y Elizabeth A eso vamos Mientras Pongan los créditos La saga concluye En Piratas del Caribe La venganza De Salazar Mames Que video tan largo El que esta quedando El hijo de Will Turner Henry Se dispone a buscar Algo conocido Como el Tridente De Poseidón Y le jura a su padre Que ahora ya tiene Moluscos en la cara Que algún día Buscará a Jack Sparrow Para salvarlo Muchos años pasan Y Henry No ha logrado mucho Trabaja para la Marina Pero nunca lo toman en cuenta Un día trató De advertirles Que no entraran A esta zona Conocida como El Triángulo del Diablo Y que lo meten A una jaula Mala idea soldados Porque Henry Tenía razón En esta zona Se les aparece Un barco fantasma Llenos de fantasmas Y muchas cosas De fantasmas El líder de este barco Es un viejo espectral Llamado Salazar No manches Es Dan Infanter Para variar Salazar está muy cabreado Con Jack Sparrow Que en esta saga Es como Iron Man Porque todos los villanos Están emperrados con él Salazar deja viva a Henry Para que le advierta A Johnny Depp Que van a ir por él Ahora conocemos A Karina Una mujer muy inteligente Y facturadora Que fue acusada de bruja Nomás porque es estudiada Al mismo tiempo Jack es encontrado En la bóveda De un banco Con una mujer Y ya se lo andaban Llevando preso Cuando su tripulación Con ayuda de unos caballos Y unas cuerdas Se encargan de mover Todo el banco Completo Escuchó bien Unos caballitos Están moviendo Todo un edificio Toretto apenas Pudo mover Una caja fuerte Con dos carros pimpeados Y esta gente Tiene caballos Super dotados Moviendo edificios Jaja Que mundo Pero bueno Jack escapa de la ciudad Saltando y volando Hasta que se encuentra Con la Karina Y luego siguen Saltando y volando Lo mal es que El atraco Termina mal Porque de todo Este desmadre Los piratas No ganan Ni un solo centavo Así que cabreados Con Sparrow Su tripulación Lo abandona Y cuando digo todos Es todos Porque Gives También lo deja Pero bueno Pero bueno Pues ya ni modo Henry despierta En un hospital Y los marinos británicos Lo culpan De las muertes De todo su barco Así que Les posan A su cama No se preocupen En ese momento Llega Karina Con el diario De Galileo Galilei Historiador que se la pasó Toda la vida Buscando el tridente De Poseidón Karina escuchó Al joven Hablando del tridente Así que decide Ayudarlo Dándole una ganzúa Henry si logra irse Pero la Karina Es capturada Y mientras tanto Juan profundo El Johnny Depp Anda algo triste Así que llega a un bar Y de la nada Intercambia su valor Más preciado La brújula Hay que tener huevos Mira que intercambiar Lo que le ayudó Durante toda la saga Nomás por una caguama No me jodas Lo que no sabe el Jack Es que haciendo esto Libera a Salazar Y a toda su tripulación Ya que mientras Jack tuviera La brújula en sus manos Ellos nunca podrían salir Del triángulo del diablo El Salazar comienza El caos y la destrucción Mientras Henry ve A Jack a lo lejos Siendo capturado Se infiltra en la prisión Y después de 10 años De estarlo buscando Por fin Le pide su ayuda Para encontrar El tridente de Poseidón Mientras tanto Karina en su celda Usa una gema roja En el diario de Galileo Y así descubre La ubicación exacta Del tridente de Poseidón Todo está saliendo Muy bien de este lado Pero ahora mejor Vamos a ver Que ha estado haciendo Barbossa Que ya vimos que a huevo Tiene que salir En todas las películas Barbossa es muy rico Y millonario Por fin come muchas Manzanas verdes Y por fin Tiene muchos bienes Lo malo es que Se caga al escuchar El nombre de Salazar Así que se lanza A visitar a una bruja Que le resume Toda la trama Y también le da La brújula Que Jack Cambió por cerveza ¿Cómo carajos Consiguió la brújula Esta señora? Ay pues sucedió Wey De regreso con Jack Sparrow Este va a ser ejecutado Y en el camino A la salida Se encuentra Con un familiar Su tío Que se parece muchísimo Como a Paul McCartney El Paul no dice Nada interesante No más uno que otro Chiste y ya Jack y Karina Van a ser ejecutados En este mismo momento Y son llevados A la guillotina Para cortarles la cabeza No se preocupen A último minuto Aparece el Henry Que acompañado de Gives Y los viejos amigos De Jack Lo salvan No más que El Johnny Depp Si les sufrió Porque parecía Que le iban a cortar La cabeza Y luego ya no Luego si Y luego no Pero bueno Todo salió bien Y ahora reunidos En un barco Los piratas Atan a la Karina Al mástil Para sacar la información Y hasta le hacen creer Que tiraron a Henry Por la borda Con lo que descubren Que hay que seguir Las estrellas Para encontrar El tridente De Poseidón Bien, bien, bien Buena onda Pues ni tanto Porque Salazar Encuentra a Barbosa Y lo obliga a guiarlo Con Jack Sparrow ¿Por qué este fantasma Está tan enojado Con el Johnny Depp? Pues porque Fíjate que te cuento Que resulta Que cuando era humano Salazar fue engañado Por Jack Que lo convenció De entrar al triángulo Del diablo Donde quedó maldito También se revela Que en este punto Jack consiguió La famosísima brújula Pero no entiendo bien Porque en una película pasada Nos habían contado Que la tía Dalma Se la había regalado O entendí mal Alguien explíqueme ¿Cómo quiere estas películas Ni están tan buenas? Olvidemos estos agujeros De guión Y continuemos Barbosa logra rastrear A la tripulación de Jack Que cagados de miedo Y demostrando que toda esta gente Ya ni es amiga Ya son más como compañeros De trabajo Deciden abandonar a Jack Henry y Karina En un barco Y para acabarla de joder Son cazados por tiburones zombies Enviados por Salazar Y después Por ellos mismos De puro milagro Nuestros héroes Llegan a una isla Donde están a salvo Ya que esta gente No puede pisar tierra firme Si no se evaporan Miren Mírenlos Karina se caga Al ver a tanto fantasma Y corre que corre Por la selva Seguida de Jack Y Henry Por no ver Donde andan pisando Caen en una trampa Y luego un pirata Que también odia a Jack Lo obliga a casarse Con su hermana En una ceremonia Llena de comedia Pero esto no aporta Nada a la historia Así que mejor Me lo voy a saltar El que salva la situación Es Barbosa Que llega a la isla Para aliarse una vez más Con nuestros héroes Barbosa realmente Quiere encontrar El tridente de Poseidón Para matar a Salazar Así que usando La legendaria espada De barba negra Regresa al perla negra Su forma original Que aún seguía En esta botellita Con todo y su changuito Decimos todos Viva los barcos Viva el coin Mary Todos se vuelven A reunir en el perla negra Incluso Gives Y los demás Que hasta ese poco Habían sido alcanzados Por los británicos No se preocupen A esta gente Se los chinga el Salazar Que buena noticia Nuestros héroes Continúan su camino Ahora guiados por Karina Y aquí te vas a ir Para atrás Porque Barbosa Se acuerda Que por ahí Dejó a una hija En el pasado Y fíjate Como funcionan Los caminos De Dios Nuestro Señor Los caminos De la vida Y el destino Porque Karina Resulta ser Su hija Eh suegro No es cierto No le digan a mi mujer Pues bueno Salazar llega repatiendo Guamazos Y aborda el perla negra Demostrando sus habilidades Y poderes sobrenaturales Como que el barco Se puede comer otros barcos O como que la enorme escultura Que trae de adorno También tira navajazos La pelea es interrumpida Cuando todos llegan A una isla Donde ya más tranquilos Se dan cuenta De que el amanecer Revela Cientos y cientos De piedritas Que brillan Karina se da cuenta De que si usa La piedra Del diario de Galileo Esta señala La ubicación Del tridente El mar Se divide en dos Y por fin Vemos A la famosa arma Nuestros héroes Se tropiezan Y llegan al fondo Del mar Y ahí andaban Con que está bien bonito Este acuario Si me antojaron Si me antojaron Unos ceviches Horacís Hijo de su madre Otra vez Salazar Que ha poseído El cuerpo de Henry Ahora puede tocar Tierra firme Luego toma el tridente Con el que ahora Si puede pelear En su forma fantasmal Así es amigos Aquí se van a armar Los guamazos finales Henry y su ruca La Karina Se dan cuenta De que tienen que destruir El tridente de Poseidón Para acabar con Todas las maldiciones Del mundo mundial Huevos Se rompe la varita Y acaban con La maldición de los fantasmas Y yo supongo Que también Con la maldición de Will Lo malo es que El mar comienza a cerrarse Y al último minuto Barbosa baja En una cadena Para salvarlos a todos Karina sube que sube Y por tanto Caos y destrucción Casi se cae Barbosa la salva Y aquí nuestra lucha Una mujer Se da cuenta De que este señor Es su padre Pero el chingado Salazar No deja de joder Y para salvar A su hijita Barbosa se lanza Contra Salazar Matándolo Pero también Cae él Pongan canción triste Amigos Barbosa El personaje más legendario De esta historia Muere Pero bueno Al final Todo salió bien Los años pasan Y Karina y el Henry Se hicieron novios Mientras que Will y Elizabeth Por fin se reencontraron Jack Es el capitán Del perla negra Y todos felices Todos contentos Momento Que en una escena Post créditos El Will Se despierta En medio de la noche Porque tal vez David Jones Ha venido a visitarlo El carnal pulpo Sigue vivo ¿Dónde se quedó Will? Y al final Ni se acordaron de él ¿Qué habrá pasado Con Calypso? ¿Por qué ni Will Ni Elizabeth Te envejecieron? Todas estas preguntas Y más Serán contestadas En futuras películas Del Piratas del Caribe O yo espero que no Que ya no salgan más Por favor Fin Y se acaba esta saga Y Will se hizo elfo Y luego se casó Con Katy Perry Elizabeth se hizo duquesa Y luego tenía regresiones Jack Sparrow Se hizo chocolatero Luego peluquero Luego sombrero Luego mago Y se hizo ciego Y al final Lo demandó su vieja Pero ganó Neta yo vi el juicio Y fin otra vez Y bueno gente Hasta aquí dejamos la historia En un video De Piratas del Caribe Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también Instagram Gracias por echarte El video completo Yo sé Yo lo sé Que fue mucho tiempo Pero hicimos Lo que pudimos Y el video Así quedó Así que la parte De los comentarios Por favor comenta Yo si llegué a este punto Para saber que tú Llegaste hasta este punto Del video Es que también eran Cinco películas Todas con mucha historia No me jodas Nos vemos en el siguiente video Amigos Muchas gracias Bye Chau 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 ¡Gracias!